buenos días buenas tardes y buenas noches bueno estamos acá en otro en otra edición de cierre semanal en una semana bastante bastante complicadita no tuvimos un reporte de la inflación bastante malo si la inflación core es la inflación que no comprende energía en elementos yo bastante bastante mal y bueno tuvimos el rechazo si de todo este momento incluso llegamos a los 4.170 puntos para después elizarse de vuelta para abajo en la verdad que el cierre semanal bastante feo si como les decía si bien cierre y agribeo incluso teníamos un rolé bueno eso no sumó un par de puntos pero bueno al fin al cabo ya ahora sí tenemos el gráfico un poco más poblado y es un poco más fácil de hacerle análisis habíamos dicho que que arriba de 400 probablemente íbamos intentar a la zona de 4.170 a 4.180 incluso si si el spx el stand and push probaba esa zona seguía estando bastante feo de semana necesitamos un cierre arriba de esa zona como para decir bueno podríamos empezar a decir por ahí va a haber una suba un poquito más sostenida a la zona de 4.250 a 4.300 y la verdad que el informe de inflación rompió toda expectativa eso y la verdad que si medimos el movimiento de lo que fue el máximo de la semana al mínimo de la semana es un 7,7 por ciento si es un movimiento bastante considerable si la verdad es que el cierre semanal no es de lo mejor si esperaría volver a los niveles de 3.800 3.700 que es más o menos lo que yo vengo viendo desde hace un par de semanas si en el diario si tuvimos una linda zona acá si en más o menos unos 3.850 y creería que acaba un poco más de rebote si vamos a tener pero la verdad es que esperaría terminar yendo a estos mínimos obviamente la semana que viene tenemos la decisión de suba tasas va a ser una semana diría por lo menos por ahí no hasta el miércoles pero el miércoles va a estar bastante volátil vamos a tener mechazos para todos lados y bueno lo ideal lo que yo voy a hacer es esperar a ver un poco más la resolución de que nos va a dar él después de que la fe decida cuántos puntos subir de que pago el hable y ahí seguramente veamos un poco más de dirección pero bueno lo ideal lo que yo voy a hacer es esperar un poquito más no me gustaría hablar del mensual que la verdad creo que si ahora sí se está poniendo por buenos los escenarios lateral no me gusta este bueno lo habíamos tenido se acuerdan cuando se movió arriba de 4.140 más o menos el mensual empezaba a verse mejor cuando cerró bajo ahí ya estamos estando en peligro y ya este rechazo que mete ahora la verdad es que me hace pensar que probablemente si tenemos un rebote sí que podría decir que sería más o menos entre 3 900 y podría ir hasta los 3 970 incluso los 4.000 depende del tema de la fed sea un rebote que probablemente si lo vendan y termine llevándonos a esta zona eso es lo que veo por ahora la verdad es que para esperar un poco más de suba me gustaría ver un cierre arriba a los 4.000 y ahí sí creo que va a haber un buen trade a los 4.080 4.100 pero bueno mientras tanto la verdad es que está para ir esperando el nasdaq está bastante pero si lo comparamos contra el fx estaba más castigado esta caída fue bastante brutal bastante abajo de los 12.150 puntos que era bastante clave esa zona y la verdad que también lo mismo el semanal feo bastante feo sin envolvente no hay mucho para decir el mensual tampoco me convence estaría apuntando más o menos a la zona de 12.500 a hasta los 11.400 puntos y no descartaría si un mechazo si esta zona la verdad es que está bastante bajo presión y pienso lo mismo que el stand-on purge en rebote hasta 12.200 incluso hasta las 12.300 probablemente empieza a entrar un poco de presión vendedora el dado bastante débil bastante débil bastante débil la verdad que viene siendo el más débil de todos la verdad que el semanal también feo cierre semanal bastante feo y volviendo a las zonas de soporte si toda esta zona comprendía que durante el medio de junio y julio un un soporte bastante fuerte y si se fijan en base cierre es el cierre más bajo que tenemos básicamente desde este tiempo de mediados de junio o sea ya hace tres meses en julio fíjense que reaccionaba cada vez que tocaba esta zona reaccionaba muy bien reaccionó tres veces así tuvimos este gran rally que fue un rally bastante considerable para terminar rompiendo esa zona dejar el índice muy bien parado para que después sea una trampa ¿no? y la rey bastante débil ¿no? también creo que robote 31.300 ¿sí? 31.300 más o menos por acá ¿sí? esta zona ¿no? esta zona un poco más abajo seguramente empieza a encontrar bastante presión también el Russell es el que viene más fuerte de todos fíjense que es el único que no rompió estos máximos por ahora ¿sí? el semanal también feo el rechazo de la zona de 1895-1900 es bastante envolvente en base cierre creería que le queda un poco más ¿sí? pero también no me sorprendería un rebote incluso hasta la zona de 1850 para seguir cayendo obviamente estamos hablando de un evento binario y fundamental si esto se te dispara y si no cambia nada los niveles se apliquen y bueno si rompe ahí estamos hablando de una necesidad de reevaluar la situación y empezar a ver dónde estamos parados ¿sí? pero bueno el Russell sigue siendo más fuerte ¿sí? creería que por lo menos 1770 va a ser testeado y seguramente coincida con el Nasdaq probando 12500 y el Standard & Poor's probando 3800 vamos a Cryptos Bitcoin muy bien cumpliendo el objetivo más o menos de 21500 y 22700 que era el objetivo un poco más ambicioso la verdad que bastante bien rompió completamente esta zona completamente ni la reconoció y la verdad que esperaría probablemente retestear la zona de 18618 minutos probablemente siempre y cuando Powell nos salga a salvar el mercado de la zona que viene creería que algún tipo de reacción vamos a tener abajo si es que vamos y si no estaría apuntando de vuelta a las mismas zonas 2700 21500 22700 estaría 22700 creo que es donde realmente hay un trade muy jugoso apuntando a estas dos zonas si dominancia la verdad la verdad que seguimos en el piso del rango cualquier nivel abajo de 40 me parecía un buen nivel como para probablemente tener un rebote y creería que probablemente siga rebotando por lo menos antes de pegar un recorte un poco más considerable la zona de 43 y medio 44 y tarde o temprano si estamos hablando de meses más que probablemente la zona de los 48 no y ahí veremos como define y obviamente si rompe para arriba eso sigue sin cambios 53 53 55 y más o menos entre 58 y 60 probablemente sean los próximos objetivos pero bueno mientras tanto sigue completamente en rango desde más o menos el 17 de mayo pero bueno básicamente eso es todo por hoy vamos a ver que nos depara la zona que viene seguramente es una semana bastante volátil el miércoles y bueno que tengan un buen fin de semana y una buena próxima semana de trade hasta luego